Con este tango Que es primo incongruito Se a todos salas Las emoción de mis previó Con este tango Nace el tango incongruito Sal de los corazones del barrio Buscando el cielo Con fio extraño De un amor hecho cadencia Que abrió caminos Sin más rey que esa esperanza Me clara en rabia De dolor, de fe, de ausencia Llorando en la inocencia De un límite como feguetón Fruto y milagro De notas saboreras Nació sin tesanolas Las baicas y las vuelos Una de chacos Canjen en las caderas Y una ansia fiera En la manera de querer Al evocarte Tango, querido Siento que tiemblan Las balazos de ir a en longo Y oigo el rezongo De mi pasado Hoy que no tengo Más a mi madre Siento que llega En punta y pie para besarme Cuando tu canto Nace el son de un banoneo Cracán, fufa Seis armas con tu pandera Y en un perno negro Parece un pente a la sina Triste como a zén El gavión y de la mina Y hasta con madre del vacán Y la pepeta Por vos, chicheta Cana y león Y chayadura Se hicieron voces A nacer con tu destino Misadefautas Que los centavo Y quichillo Y al dior No convientillo Si al dior En mi corazón A nacer con tu